Oye mi Lola, mi tierna Lola, que triste historia, Lola Carmen, por favor, abre la puerta. Sí, señora. Buenos días. Hola, señora Catriona. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Están las señores? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, yo, Dani! Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué haces que te sigo? ¿Un poquito de ir? Un minuto, sí. Espérate, que ya no... Venga. Lola, ha venido Catrina. ¡Ay, salte enseguida! Suéltate. Vale, gracias. Catrina, mi amor. Qué alegría, bienvenida a la fiesta. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lolo? Bien. Un poco triste por... Bueno, es una mezcla. Sí, nada, en fin. Vamos a estar fuera. Porque te vas, pero es para tu bien. Sí, claro que sí, ya verás todo así. Y cuando vas al plazo es buenísima. Qué bonito todo. Claro, vamos a tomar algo. ¿Qué te apetece? ¿Te ha dicho que usas algo? ¿Te ha servido algo? No, o sea, ha ido él a traerla. Bueno, pues si no, ya vamos a Carmen y que vaya ya... Vale, estupendo. ¿Estás feliz? Sí, estupenda. Bueno, y entonces... La primera visita te hago dentro de una semana. ¡Ay, sí, por favor! Estoy deseando. No me he ido todavía. Acordadme, entre la semana acordadme. Entre la semana me acercaré por Madrid. Bueno, sí, bueno, ya verás la que te voy a preparar. Bueno, perdón, un brindis por Lola que se nos va un ratito. Venga, Lola. Corazón. Bueno, pero os espero en Madrid a todos, ¿eh? O sea, que os quiero ahí enseguida. Rosero, Raúl, Catrina, por favor, mis mejores amigos. Bueno, Rosero, a ver, nos haces tu último juego de magia, a ver qué tal. Y así llegado el TV. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que tú no te magia? Claro. Ya veas, son dragas, tío. Vamos a hacer un poquito. Oye, que yo lo pillo todos, ¿eh? Fijaos. Vamos a mezclar un poquito la baraja. Y la primera carta que sale, la vamos a dejar aquí. Me vas a decir una carta. Vale, la que tú piensas. A mí me encanta el as de corazones. ¿El as de corazones? Sí. Pues esta no puede ser otra que el as de corazones. ¡Aaah! ¿En serio? Joder, increíble. Y te la digo yo a ver qué tal. A roncérmela yo voy yo por todo el mundo. Ya verá. Esta te la tendrías que llevar ya para que te dé suerte a Madrid. Sí, esta me la llevo. Carmen, por favor. Bueno, Lola, cuéntame. Estoy súper contenta. Sí, estoy esperando irme. Qué maravilla, qué envidia. Va a ser un viaje genial. Totalmente. Con vistas al futuro. Pues sí, mucho. Pues tengo que contarte una cosa. A ver, ¿qué pasa? Me voy a divorciar de Jesús. Te lo felicito, digo, lo siento, esto es como es. ¿Pero esto qué es? Vente, que te voy a enseñar un libro. Qué fortuna tuya. Es una maravilla. Es una amiga mía que se llama Alicia Sánchez y hace microplimentación médica. Así que cuando vengas a Madrid, vamos y nos hacemos algo. Hace cejal, labios, cosas chulísimas. Te va a encantar. Querido Jesús, te quiero. Y es por ese amor que te profeso lo que me lleva a escribirte esta carta. Comienza mi vuelo a otra vida, lejos de ti, lejos de todos. Voy a luchar por mis sueños de ser actriz. Y lo mejor, por el bien de ambos, es vivir esta soledad en libertad. Voy a solicitar el divorcio. Deseo que respetes mi decisión. Que seas muy feliz. Hasta siempre, Lola. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.